¡Suscríbete! la dejó del lujo de América, viene el campeón olímpico Jiménez a poner arriba a América 2-1 las águilas arriba sobre estudiantes si... la verdad es que Jiménez como figura espera hasta que se mueva José Guadalupe Martínez cuando ve que va hacia su lado izquierdo simplemente cambia la división del Isférico excelentemente ejecutado por El joven campeón olímpico mexicano. ¡Qué clase por Raúl Jiménez! Los porteros no deberían de intentar adivinar. Coincido contigo. Hay cualquier cantidad de penales que entran o en el centro o a un metro del centro de la portería. Raúl Jiménez para empatarlo por América. El 9 de la serie, la Santa Corona. ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le puso sangre en el líder americanista! Pero bueno, si ves cómo entra la pelota y no se puede cobrar mejor, pero eso fue demasiado bien. Demasiada emoción. Pero también ha mostrado mucha serenidad. ¡Que preparen 68! ¡Aquí vendrá entonces! ¡Llega Jiménez contra Cota! ¡Cota contra Jiménez! ¡Gol! ¡Gol! ¡En América! Ahí está, con sutileza, con tranquilidad. Al palo cambiado, la perrida, colocando el post de derecho. Y así, así define América. América, Doctor García, en 8 minutos. Reinaldo, mira a quién le van a dar la responsabilidad del penalti. Al Olímpico Jiménez. ¡Está bien! ¡Qué momento para el chamaco americanista! Que por cierto, los cobra bien. Los cobra así como con cierto lujo. Puede ser este el gol que vaya a sentenciar la eliminatoria. Atento, Orozco. Así la panorámica. Así se ve desde atrás. Estupendo. ¡Qué bien lo cobra! Con mucho temple, Raúl Jiménez. Ni nervioso se veía. No, nada, nada. Tranquilo, sabía lo que iba a hacer. Engaña el guardameta. Y toca para un lado. Hace tocadita, pegar al palo. Abajo, imposible para el arquero. No le permite ni siquiera soñar en alcanzarla. Jiménez para cobrar. Raúl Alonso se perfila. Viene el tiro. Gol de la América. Gol de la América. Perfectamente cobrado el penal. Raúl Alonso Jiménez. Ha aprovechado muy bien las circunstancias del partido. Ha jugado mejor. Ha tenido más opciones. Ha aprovechado también el espacio largo que les han dejado. Y qué bien lo cobra. ¿Quién lo hace? Raúl Alonso Jiménez engañando al arquero. Ha de cobrar los penaltis de este joven talentoso. Ok, final. Durante todos los partidos. Pero es evidente la acción. De aquí viene. Se va sobre la humanidad del jugador Ayala. En Nervalistia. Hasta le dice. Conozco mucho del sector mexicano. Alessandro Domínguez. Que intentará bloquear el remate de Ayala. De el jugador Jiménez. Ha. Montero también. Va a cobrar el disparo. Raúl Jiménez. El delantero del Atlético de Madrid. Intentando despejar. Y la pica el marcador. Ahí está Domínguez. Dispuesto a bloquear el remate. Pero viene Jiménez. Jiménez. Dubita viene al disparo. Adentro. Gol. 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 De México. Lo marca desde el punto fatal. Raúl Jiménez. Anotando. Que miren el reloj. Les dice a sus hombres. Anotando el descuento para el equipo mexicano. Pide guerra el partido. A mi gusto un penal. Con mucha controversia. Que Jiménez lo canjea por gol. Con mucha categoría. Picando una pelota hacia el centro. Espera que se juegue hacia un costado. Alexander Domínguez y descuenta México. Sin merecerlo. Encuentra el tanto el conjunto azteca. Otro regalo de los tantos que ha tenido Ecuador en esta Copa América. Sigue de ganga Ecuador. Le voy a decir algo. Esos penales en el fútbol ecuatoriano. Los árbitros.